Ante mi familia, dirigiéndome a la ciudad que amo, les digo con el corazón en mis manos mineras, no permaneceré indiferente ante el dolor de mi chihuahua. La sangre me hierve ante el saqueo que ha sufrido, la mala gobernanza, la violencia acumulada que lastima a nuestros seres queridos. El pillaje sistemático que han hecho las élites políticas a nuestro estado es brutal. Debemos organizarnos ante esos lobos disfrazados de ciervos nacionales y ante quienes ya le han fallado a la nobleza chihuahuense. Nuestro chihuahua, que es nuestra casa, la lastiman sin importarles el futuro de los que más queremos, nuestros hijos. Entendemos que ha llegado el día y el momento de los patriotas, de las mujeres soberanas, de los jóvenes, de la sabiduría de nuestros mayores, del empuje hacia lo honesto y lo correcto. Es tiempo de trabajadores, de empresarios que recuperen su libertad. Convoco a cada chihuahuense a que construyamos un futuro brillante. Somos el norte de ciudades heroicas, invictas, centenarias, áridas y forestales. Nuestro destino, por tanto esfuerzo, debe de ser la grandeza, no la penuria en la que nos han instalado. Hoy, con el corazón en la mano, solicito licencia al cargo de alcalde, que ha sido el mayor honor. Servir y proteger a los parralenses ha sido tan desafiante como satisfactorio. Competiré por la gobernatura de Chihuahua. Quiero merecer, con propuestas de acciones, ser digno de ustedes. Viene la madre de todas las batallas por Chihuahua. Arrancaremos de raíz a los fariseos con su legado de ineficiencia y expulsaremos a los populistas de nuestro territorio. Seamos un movimiento de ciudadanos libres.